Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TVN Emilia Hola EmiliaTubers, hoy estamos súper, pero súper, pero súper, pero súper Más o menos, porque el día de hoy les traemos un video que se llama 24 horas siendo novia De Julián Bueno Julián, aprovechando que ya estamos aquí, te tengo unas preguntas Y me las tienes que contestar Número 1, ¿has tenido novia? No ¿Y te gusta alguien? Sí Dime No te puedo decir Ah, andale No ¿Me tienes que decir? No Bueno, ya, ya, bueno Algún día va a tener que llegar el momento en el que a esa persona te le vas a tener que declarar Y le vas a tener que confesar tu amor y si no, aún así vas a tener novia Entonces, como no nos vas a confesar esa pregunta, ahora te tengo una pregunta ¿Y por qué no has tenido novia? Porque no sé conquistar a nadie Ay, pues bueno, mira, aquí ha llegado el momento Yo te voy a entrenar para que cuando llegue ese momento en el que tengas que empezarte a declarar Ay, y todos esos rollos de amores Pues yo soy una experta Entonces, ¿estás listo para ser el mayor experto en amor? Sí ¡Bam! Debes estar consciente que al final de este video ya ni una niña se te va a poder resistir Ni te va a poder decir que no Porque vas a ser todo un Latin Lover Vas a ser todo un galán Entonces, vas a salir experto, vas a salir beneficiado El primer paso es el más importante Porque es en el que tienes que tener la valentía de poderte declarar Entonces, es la primera vez que voy a decir esto Pero declaratelo en estos momentos ¿Quieres ser mi novia? A ver, Julio Nadie te va a decir que sí si lo haces así de lento Que es seco, ¿qué te pasa? O sea, no, mira, de aquí no te ganas ni un... ¿Cómo se llama? Ni un Oscar, amigo, no Otro ¿Quieres ser mi novia? Mejor párate, párate Te agachas y así lo pides ¿Quieres ser mi novia? Más agachado Así como Dios ¿Quieres ser mi novia? Le doy un 7, te falta... te falta practicar, amigo No, 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 ¿sabes? No Emilia, no te vayas Quiero que me salga bien Encíame ¿Cómo? Ok, conste Soy buena y te voy a dar otra oportunidad Pero tienes que ser casi un poeta Que se sienta, que digas ¡Wow! A este no le voy a poder decir que no, ¿ok? Ven Conste Que te salga el sentimiento Todo, todo ¿Ok? Dale Emilia, ¿quieres ser mi novia? Mira, vas a repetir junto a mí Emilia Emilia La luz de mis ojos La luz de mis ojos ¿Quieres ser mi novia? Quiero ser mi novia Ah, mira De un 10 de 10 te doy un 7 de 10 Pero creo que vas progresando Eres mi pequeña cosecha Ahora te tengo una pregunta sobre la prueba de declaración que hiciste ¿Qué opinas de que yo sea tu maestra? No, hombre, tienes a lo mejor de todas Aquí todos me buscan Justin Bieber, Selena Gomez Tú dime, tú dime Yo lo reconcilié Solo que pues no se quedaron juntos ¿Verdad? ¿Qué me dices? Pues que voy a aprender mucho Creo Espero Esperemos que aprendas tanto Esperemos Y podérmelo declarar a la niña que me gusta Bueno, esperemos que así sea Pues sí Yo sé Es que estás con la maestra de maestras Así que ahora vamos al segundo round Siento que este segundo round Está muy sencillo Pero vaya Es un dato fundamental que tienes que hacer cuando tengas una novia A ver Me tienes que llevar a un lugar a comer ¿A dónde? A ver, a ver Yo no te voy a decir dónde O sea, yo no te puedo decir Ay, vamos aquí No, a ti se te tiene que ocurrir Así que vamos Parémonos Y mientras caminas lo piensas, ¿ok? Levántate Julián, ¿por qué me llevas caminando ya? No me alcanzo por el camión Así nadie te va a pelar O sea, tener que caminar kilómetros para llegar ¿Sí quieres comer? Pues sí Pues que o pago la comida o pago el camión A ver Tan solo le hubieras dicho a tu mamá que nos llevará en el carro Mira, no Yo ya no puedo caminar Y ya no puedo Me tienes que cargar Ay, no Sí, no Me trono el cuello Mejor día atrás Una, dos, tres Así sí Ahora camina Tan solo Mira, me trajiste un lugar con producción bonito O sea, ya no sabía qué pensar de él Pensé que me ibas a llevar a una taquería Casi casi caminando Pero bueno, ¿dónde nos sentamos? Ya tú me trajiste Tú escoges Aquí Ah, bueno ¿Qué esperas? Tú no puedes venir con una niña y recibirla Si tienes que mover la silla Muévela Así sí, mira Ahora ya te puedes ir a sentar ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ahí te va la lista Quiero un baguette de pavos ya porque a mí no me gusta el jamón normal Tiene como cuero sin asco, sería especial en eso Un refresco Y un postre ¿Está bien? Es que nada más me alcanzó por el postre Me avergüenzas Pensaba que ya mi creación Eras como un huevo y estaba saliendo el pollo Y yo pensaba que ya llenas casi un gallo Pero ¿sabes qué? No, no No Pues bueno, ya acabo Esto es un cáliz pues Pero para la próxima Para una cita real Traes toda tu cartera ¿Ok? Pues ya pide el postre ¿Tienes telepatía? Porque si tienes eso Te va a servir muchísimo ¿Eh? La neta Muchísimo Este es mi postre favorito Eso significa que tienes un punto a favor Ok, ok Mi pollo sigue bien Sigue estable Me da espaldar para no pagar el camión A ver Julián La verdad creo que vas progresando Por mientras te doy una buena calificación Pero la verdad creo que ya estás bien La verdad No, sí, creo que sí Así lo estás dando ¿Tú crees que con lo que yo he aprendido Ya me lo puedo declarar una niña? Yo creo que no Te falta algo Tienes que aprender a hablarles bonito Y mira Bonito No ve Poético Así que practica Así que practica Si no sabes qué decir Somos de Más Atlántica Sabes una canción de banda Hazle letra y di eso El color de tus ojos Llamó mi atención A ver Emilia El color de tus ojos Es un paraíso Ya, sí ¡Qué hoja! Sigue muy cursi Más, más Y tu pelo es De color café Como La arena Del mar No la das, Julián Te doy otra oportunidad Creo que es un caso perdido, ¿verdad? En esto no sirves Espero que los otros puntos Te vayan mejor, ¿sabes? Ajá Mira esto, Julián ¿Sabes, Julián? Esto es lo que te falta Eso Este sí es un galanazo O sea, nadie le diría que no O sea, obviamente Tú dices ¿Sabes, Julián? Eso es lo que te falta Un galán siempre debe de saber bailar Entonces Ahora es momento de que me compruebes Que sabes bailar Para ti, baila Te nota que muevas mucho por Nike Pero Ahora vamos a uno de los pasos más importantes Que es obviamente comprar un regalo Un obsequio Que nos endulce el corazón Muy dulce Muy hermoso Precioso Es súper importante ¿Cómo que tenemos que comprar? Pues Ahorita vas a aprender Por eso Vamos de compras Lo más feliz de la vida ¿Cuánto me alcanza con esto? ¿Qué es esto, Julián? No te vas a ganar el corazón De ninguna niña con esta cosa Si ustedes díganme Si ustedes quisieran Esta San Valentín Algo más grande Échale ganas Échale ganas Ok Ay, no ¿Cuánto me cuesta cambiarlo por esto? ¿Y esto qué tal? A ver, Julián Vas mejorando, la verdad Vas mejorando Esto está muy bien Pero mira Si te lo conquistas con esto Pero si quieres conquistarla aún más De corazón O sea, de corazón No más quedan Julián Échale un poquito más de kilos Un poquito Ok Lo puedo cambiar Es que no me alcanza para esto ¿Te puedo dejar mi celular? Sí, yo creo que sí Ok, gracias Vamos a ver si lo logra Julián A ver si te la rifaste Mira, este es un buen ejemplo Y si te dirán que sí Pero sí, sí Pero te doy un tip Nunca se lo vayas a dar a la niña Porque la vas a tumbar Ya sí es un toro Si das el ocho Emilia, ¿tú crees que ya estoy preparada Para declarármela a una chica? Casi, Julián Casi Un nueve de diez Casi Ay Bueno, ¿qué tal te lo pasaste el día de hoy? Que fui tu maestra por todo el día Sí, me lo pasé bien Creo que sí Creo que soy buena No soy tan dura Yo lo sé No, no soy dura No batallaste nada A ver ¿Y qué calificación te darías tú? Un Siete de diez Ok Yo te iba a dar mejor Pero pues si ya dijiste Pues un siete de diez Amigos ¿No estás preparado para la vida exterior? ¿Sí? Sí El mundo exterior Yo te iba a dar un nueve de diez Porque Pues está muy bien, ¿no? Muy chido Pero ya después es agregar Tu toque personal Pero estuvo chido Chocodas Bueno pues chicos Esperamos que les haya gustado este video Den like No dislike Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para no perderse ningún video como este Y ahora sí Te quiero preguntar algo Emilia Si saqué un nueve de diez Eso significa que lo hice muy bien, ¿verdad? Pues sí Lo hiciste muy bien Entonces Emilia Te quiero preguntar algo Lo que quieras amigo Lo que quieras ¿Quieres ser mi novia? No No Lo que no 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 ¡Gracias!